Hola gente, ¿cómo estás? Este es Rodri de nuevo. Hoy voy a estar haciendo un video, va a ser un poco bastante, más o menos largo, así que... No sé si lo voy a hacer bien en una parte o en dos partes, pero... Voy a estar mostrando toda la colección de Darth Vader que tengo. Va a ser más una... como ya está, pero voy a mostrar nada más los juguetes, así las figuras, como... Digamos, esta que tengo acá. Lo voy a estar mostrando cada una en detalle, desde la primera que tengo hasta las últimas. Voy a tratar de hacerla por orden cronológico, pero vamos... A ver, a ver cuántas hago hoy. Y como ya está, lo único que voy a mostrar, como decía, son las figuras. No voy a estar mostrando nada de todo lo demás que tengo, porque tengo un montón. Tengo réplicas de póster, tengo los USB de Darth Vader, tengo velas, tengo... Un paquetito de caramelo que son de plástico, tazas, un montón de cosas, así que... Hoy nada más me voy a concentrar en mostrar todo lo que es los juguetes, así que vamos a pasar a verlos. Ok, para empezar voy a estar mostrando... Lo saco. Uno de los... Este es el más viejo que tengo, de los de Darth Vader. Acá se le puede ver, está incompleto también con la caja, pero... Acá vendría la espada que era... Ups... Es un plástico que se pone acá. Y con la gente, entonces uno lo empujaba con el dedo y salía la espada, así como en la película. Generalmente, si pueden conseguir uno que tenga la espada original así, son muy caros. Porque la espada, esa de plástico era de muy mala calidad, entonces... Con el tiempo se derretía o se rompía. Casi todo lo que la tiene salida, la tiene así, media doblada. Pero... Es muy difícil de conseguir. Ahí... Bueno, ahí está la versión... La estrucha para poner la espada. Tengo que comprar una. Siempre digo lo mismo y nunca la compro. El capo me dijo que me iba a dar una y nunca me la dio. Pero... Pero... Si la conseguís con ese es muy bueno. Y esto... Ops... Ya la he equivocado. No, déjame ver... ¿Dónde está? Acá está. No sé si se alcanza a ver bien. Pero dice... Manufacturado 1977. Ahí se ve bien. Más viejo que yo es. Cuando salió casi las primeras películas. Estos generalmente no... Venían... Oh... La capa es de plástico. Vamos a mostrar bien. Un látex. Y ahí está. Espérame que lo muestre bien. El diseño del casco es más o menos... Para este tiempo era muy bueno. Pero este es muy chiquito comparado con las nuevas. Todo. Lo pueden ver. Como estaba diciendo. Estos generalmente venían en un pack de cuatro. Que traía... Que los traía a todos. Traía... Creo que era a Han Solo. Luke Skywalker. Un Stormtrooper. Y a Darth Vader. Pero... Realmente se consiguen así sueltes. En las cajas, como te digo. Conseguir uno así en la caja es muy... Está muy difícil. Y son carísimos. Quedarse. Así que ahora voy a pasar a mostrar los próximos. Dame un minutito. Ok. Este... Uff. Este me cayó. Dice Star Wars. El poder de la fuerza. Lo pueden ver. Un poco mucho más diseñado. Tiene... Esta parte que se le pueden ver. Las pierden. Las pierden así como... Con cuadritos. Estoy mostrando bien la mancha. Las botas. Las botas. La razón por la que no los saco de la caja. Pues si. La caja está rota. O se sacan. Como ya esto. Eh... Pierden mucho el valor. Así que por esta. Darth Vader. Dice. Con... Te le puedes sacar la capa. Y el Light Savers. Ahí. Puedes ver. Que no tiene nada enganchado en la capa. Y en la parte de atrás. Te trae un poco la historia. Miren. Dos... Dos metros. Dos centímetros de altura. Es humano. Usum Light Saver. El estatua es el comandante de la... Fuerza Imperial. Y el... Eh... Dark Lord of the Sith. Y estos son... Un poco de los que venían. Y las naves. Y este es de... Este lo hacía Kenner en ese tiempo. En 1995. Y te podías... Por 1995. Como dice todo. Te podías unir al Club de Star Wars. Y te mandaban una revista. Como se llama esto. Todos los meses. Y te traía un... Un catálogo. Y exclusivos. Ok. Después te sigue. Este... Muy parecido. No se lo notan tanto en la parte en cuadritos. Este viene con la... Como ya está. Con los brazos así juntos. Y viene con un... Con el robot ese que era... El que usaban para... Como ya está. Para... Para interrogar. Este es de... El Power of the Force también. El poder de la fuerza. Y venía con esto. Con el... 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 El chip. Era una maquinita que... Era como un stand que vos le ponías. Y le ponías el chip ese ahí abajo. Y repetían. Y se escuchaba la voz de la película. Ahí está. Ahí está. Ajá. Ahí está el... Count Edge. Vos le ponés... Le ponías como digo... el chip ahí. Y andaba. Eh... Ay... El... Darth Vader... Hay cuando dice. Ahí dice. Si. Como ya ento? Cuando aquí entra la celda. Mirá. No sabía el número de celda. El... 2187. Donde estaba... Donde estaba la princesa Leia. Que es cuando la iba a interrogar Con esa maquina, buen número para jugar a la Quiñela Y estos son los que venían Stormtrooper Brito, Han Solo, Luke Skywalker Y ahí, oh, miren R2D2 venía con el concepto Con la princesa Leia, así en chiquitito Ese no lo sabe Y con esto juntabas 10 puntos Del, como se llama Jedi Master Points, lo que vos hacías con eso Juntabas muchos puntos Lo mandaban y te mandaban una figura Generalmente la figura que siempre mandan Como pasó en la original Es Boba Fett Que uno siempre Es lo más difícil de conseguir Este fue hecho en 1999 Y ya para ese tiempo Los hacía Hasbro Ahí está la página, ahí Hasbro Aquí en internet de Star Wars Y ahí te decía también Para que te unas al fan club Después Viene Star Wars Vampire Strike Back Este está con otra pose Con la famosa Ahí está la pose Ahí ahorcando Y tiene con el Lightsaber Attack Lo que hace es mover el bracito así Tuk, tuk y pega Bespin Duo No sé qué es Y acá está Bueno Siempre un poquito de historia Ahí se puede ver el relieve Y ahí está Le pone la espada y ataca Y rompe Rompe esa ¿Cómo vená? No me había dado cuenta Ahí le trae el tubo ese Me junto a dar reflejo Como loco Trae el tubito ese Entonces vos se lo pones Y le pegas Y hace como que lo corta Este está bastante bueno Otra figura está Boba Fett Darth Vader y Luke Skywalker Así que Yo que Esto les voy a decir Siempre yo estoy muy fanático De Darth Vader Pero Si algún día Tienen plata para comprar Una solicita Darth Vader y Boba Fett Siempre compren a Boba Fett Que son los más O este Jango Son los más difíciles de conseguir Todos los demás Darth Vader siempre hacen un montón Pero Generalmente lo que Jango Fett Y los otros Bounty Hunter Que hasta luego de recompensa No Como objeto No hace muchos Así que Siempre traten de agarrar Boba Fett primero Muy bueno Ahora me lo puedo poner en foco Ahí dice Ok 2002 Ya era de Hasbro también Páginas Ahí bueno Para este tiempo Star Wars ya tenía Su propia página de Hasbro El Star Wars Hasbro Y decía Ponga esto Juntate al Fan Club Oficial De Star Wars Puedes llamar A un 800 True Fan Que sería Fan verdadero Y si no Vas a A la página de internet De Wizard Wizard generalmente Es la que hace Una revista muy conocida Acá Que es todo Tema geek Así que Muy bueno Así que Ok Dejo ahí Ahí pasa a agarrar A los demás Ok Ahora tenemos Star Wars Este ya viene con el Signo del imperio Muy grosso Es el signo Que yo tenía en mi moto Ha hecho una moto Estilo Star Wars Que este Star Wars Es de la trilogía original Darth Vader Como pueden ver Star Wars 2 and Grease Darth Vader Y lo bueno De este Diferente Que las demás Es que tiene Como un fondo Atrás Estilo de pelicu Estilo con la pelicula Y el Sable que Ya se destiñó un poco Y ahora quedó De color naranja Y está un poquito Doblado No sé si se alcanza a ver Esto tiene todo siempre El table Siente scotch Ok Acá Trilogy Dice con Con el robot Creo que estos Fueron para cuando Salieron las peliculas No sé si en DVD O en Creo que en DVD Como siempre Un poco de la historia Parte de la pelicula Y de la colección Estaba Luke Skywalker Chewbacca Han Solo C-Triple R2-D2 Obi-Wan Kenobi Y si vas a Star Wars Puede ganar Como es esto Uh Esto es rejil Premios Nunca Nunca entré Así que Como siempre Hecho en China En grande Este es del 2004 La caja está un poquito Dañada ahí Hasbro Y esta es La alianza Contra El imperio Era de la serie Esa Muy bueno Vamos a pasar Este también es del 2003 2004 mejor dicho Darth Vader Como lo pueden ver Este era Una de las pocas figuras Que no viene en negro Está toda Así emplateado Esta es una edición especial Que era Que era Es para coleccionistas Solo les regalaba Un negocio acá Que se llama Toys R Us Muy grande Que es donde conseguí Toda clase de juguetes Y como ya está A todos los compradores Para A los mejores compradores del año Les regalaban así uno Por supuesto A mí no me lo regalaron Lo tuve que comprar Y acá está Y después Después de 25 años Vamos a ver Para el aniversario Fue en el 2004 Y habla un poco De la película Star Wars Que fue Una de las mejores Películas de todos los tiempos Así nos junta A todos Ahí está Star Wars Star Wars Lo pueden ver Dice El fan club oficial Y ya le cambié Le pusieron logo esta vez A la página Star Wars Hasbro Como siempre Todo de Hasbro Pero te la voy a mostrar Un poquito más Porque como digo Este un poquito diferente Este es una de las más diferentes Que tengo Porque Viene en un En color plateado Solo para coleccionistas Y atrás Se puede ver en relieve El símbolo del imperio Y aquí está Star Wars Número 30 Otro Garvey Caja un poco dañada también La venganza de los Sith Este fue cuando estaba por salir Cuando salía la nueva película Una de las películas No me acuerdo Y viene con Lo pueden ver Todo muy bien hecho Lo único Este fue uno de los primeros Que ya apareció Con el Con el collar Ese gris Manteniendo la capa No mucho lo tiene Y también uno de los pocos Que viene con gris Ahí en esta parte De la pechera Generalmente Vienen todos en negro Cada dos Por tres Viene uno así Pero Y este Había un álbum De monedas Y luego Como se llama esto Con cada figura Te venía la moneda Ahí está No se alcanza a ver bien Yo no tengo el álbum Pero nunca saqué la figura Para poner Oye Todas las monedas Dice Exclusivo moneda de colección Ahí con Darth Vader Y como se puede ver Ahí en chiquitito Darth Vader Como siempre Tiene que ser El número uno Parte de atrás Dice Acá un poco diferente Lo que dice Dice La especie Dice Era una vez un humano Aunque ahora es Más máquina Que otra cosa El estatus Nosotros decían Que era Lord Todo esto Acá dice Que es solo Un sirviente Del emperador Emperador Palpatine Arma la fuerza Y dice Una característica Que el cuerpo Está mantenido vivo ¿Cómo se llama esto? Por máquinas Y su alma Está viva Solo por el odio Se puede ver bien La figura Y esta Vamos a ver La figura Que tiene El número uno Darth Vader Galactic Marine Número dos Mustafar Lava Miner R2D2 Volador Ahí con los propulsores Obi-Wan Kenobi No se te lo alcanza a ver Pero en la boca Tiene el cosito Para respirar Mace Windu Album Trooper Super Battle Droid Así todo destruido Y Macquarie Stomp Trooper Esto no me acuerdo Haberlo visto Pero Viene con escudo Hay Una más que con escudo Que no lo tengo Que Es algo así Pero es Darth Vader Y el escudo Es el signo Del emperador Siempre estoy por comprar Y me olvido Hay un tipo Que lo vende acá De hacer que siempre Siempre me olvido Llamarle después Bueno La próxima figura Y este Pueden ver Todo por Hasbro Starwarhasbro.com Es la página De ¿Cómo se llama esto? De los toros juguetes Y esta fue hecha Ahí está 2006 No es para nene De 3 años Entre 3 y 3 años Y ahí tiene un número Impreso El 723 Ok No fueron más Deben un minuto Que ahora Traigo un par más Para empezar Esta Voy a mostrar Esta es una de mis Figuras preferidas Esta es la Darth Vader La figura Número 500 Que salió De todos los juguetes Por supuesto Tenía que ser Darth Vader No lo pueden ver Y ¿Dónde está? Oh Acá atrás Tiene un botón Dice Star Wars Edición especial De la figura Número 500 Así que se pueden imaginar Si querés coleccionar Todas Hay 500 Antes de esta Y Se le levanta el casco Ahí se le puede ver Como Voy a girar Para que se vea bien Todo el paquete Todo es como Un envase Ahí lo pueden ver Está como Como ya está En una Ahí sentado En la silla Ahí viene Con la pichera Plateada Y se puede ver Todo el Todo como Robó Como una computadora Todo Pero la verdad No sé que parte De la película Será Aquí está Para celebrar Un momento Muy especial En la historia De Star Wars En la figura De 3.3 Cuartos Inches Que tiene como Unos 5 o 6 centímetros Esta es la introducción De la figura Número 500 De esta colección Legendaria Ningún Personaje Está hecho A la medida Para tener Esta sin Dejame para que lo traduzco bien Lo pasa No lo estoy traduciendo Mientras lo Dice Nadie mejor Que para representar La figura número 500 Que Como es esto El malo Más conocido De todos De todos Los tiempos Darth Vader Está designado Con mucho detalle Mucho detalle Y articulación superior Dice Oh viene En su Dice Meditation Chamber Que sería Su sala En meditación Que es cuando Le ponen El casco Dice Ser dueño De una pieza De historia De Star Wars Collection Y Cerebro de la Saga Típico Esta fue hecha En el 2005 Esto es lo demás Muy parecido Pero como digo Esta es una de mis Figuras Preferidas Y después Esta es la 2005 Después tengo Darth Vader Esta es otra edición De monedas Pero creo que salió Dos años después Que la otra De haber sido Como no se pudo conseguir Oh no Acá está Este viene con dos cascos Pero esta es la Edición De ¿Cómo se llama esto? Signature Series Sería Edición especial De RM Quarry Ni idea quién es O Ralph Macquarie Debe ser A ver si dice El track gené Ante que hable Ok Ok Macquarie para que sepan Fue La persona que Cuando se hace Generalmente una película Primero Se hace Como Dibujos O pinturas De los personajes Para tener una idea Como un mock-up Y él fue el que hizo Los dibujos originales Vean si uno ¿Cómo se llama esto? De los personajes Como un robot Y este tiene un poco De historia Dice Que Darth Vader Originalmente No iba a tener Una máscara Dice Dice que ¿Cómo se llama esto? Que En el dibujo Así de concepto Que lo habían hecho Era que Darth Vader Podía volar Iba ¿Cómo se llama esto? Iba a ir volando Hasta llegar a la nave Pero ¿Cómo se llama? Pero Cuando diseñó La máscara Gustó tanto Que dejaron Como dice esto Lo dejaron Con la máscara Acá Esto es lo que trae Esta es la máscara Original La película Y la máscara Alternativa Con la que Los primeros dibujos Habían hecho ellos Acá se puede ver Mucho mejor Es el primer diseño De Darth Vader Que habían hecho Pero después Se cambió a ese Que es más Conocido Será solo La máscara De respiración Y como ya está Y después Es la versión Final de la película Y como ya está Y ahí está Con la espada Azul Aquí dice Dice Darth Vader De la colección De conceptos De Macworld Y acá podemos Vamos ver Luke Skywalker Creo que Están en todos Conceptos Así que Por eso Se ven un poco Diferente Que el original A veces Luke Skywalker Es medio Diferente Al original Este parece Que era Uno de los primeros Los primeros motivos Después Ahí pueden ver Boba Fett Que era azul En vez del color verde Conocido Pero en verdad Primero Boba Fett Es muy bueno Es la versión blanca Que es muy jodida De conseguir Pero muy bueno Que esta fue hecha En el 2007 Ya me estoy quedando Sin lugar en la mesa Y todavía falta Más tarde Star Wars Estas son La colección De Legacy Collection Tiene también La pechera Justo arretando El reflejo Y lo arreglan Un rato La pechera gris Y este viene Con la versión Sin el casco Ahí está El casco Y después La máscara Y después el casco Que se le pueden poner Si uno quiere Ahí como lo pueden ver Ahí todo lastimado Con el agujero En la cabeza Cuando en la parte final De la película Le saca el casco Y esto viene Con el Villa Droid Que podes hacer Un Droid Que sería R7ZO Y me trae La cabeza Y una de las patas Después Si compras Todas las figuras Va formando Como ya esto Formas toda la figura Generalmente Eso es mucho Que ahora viene Que es para Hacer que complete Todos los personajes Aunque sean Los que no te gusten Los menos conocidos Para que vos puedas Formar Todas las figuras Esto generalmente Aparece mucho En los de Marvel Esta vez del 2008 Star Wars Hasbro También sin con el mismo Y vamos a pasar A esta Han Solo Luke Skywalker Chewbacca Victor Nippet Aka Rebe A veces no me acuerdo Sharna Dalgargan Bain Malar Y Dalbeider Y ahí está Star Wars Legacy Collection Para que déjeme agarrar Un par más Dos entonces Hacer que déjeme agarrar Trempe Uran Más Hacer que déjeme agarrar Trempe Es Hacer Es Es Gracias.